Por cierto, que te hemos abierto el pecho Disponiéndolo para que pueda recibir la profecía Y liberado de la carga de tus faltas anteriores Que te pesaba Y hemos elevado tu reputación Hasta ser mencionado junto con Allah en el testimonio de fe Debes saber, oh Mohammed Luego de toda dificultad viene un alivio Y ciertamente Que luego de toda dificultad viene un alivio Cuando estés libre de ocupaciones Dedícate a adorar a Allah Y confía todos tus asuntos a tu Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!